La tripita de Sara Carbonero continúa creciendo y por ello ha querido compartirlo con sus seguidores con esta imagen de lo más bonita, donde se puede ver su avanzado estado de gestación. Alguien se mueve mucho por aquí dentro. Para la pareja este es su segundo hijo y ha sido todo un regalo, ya que desde la llegada de Martín les hemos podido ver de lo más felices y unidos. El anuncio de su segundo embarazo se daba a conocer a través de la revista Hola y unos días después lo confirmaba la propia protagonista, que nos sorprendía con el anuncio de que es un niño y vendrá al mundo la próxima primavera. El pequeño Martín ya no estará solo porque en unos meses tendrá un nuevo compañero de juegos con el que seguro pasará tardes muy divertidas en Oporto, donde residen desde hace unos meses. Y tras anunciar esta buena noticia, Sara ha querido dar muestra de cómo su tripita de embarazada va creciendo y mucho. Tenemos otro hombrecito en camino y que el Casillas poco a poco va creando su propio equipo de fútbol en casa.